Si, 1, 2, 3 Que tal amigos A ver si es la buena La verdad que mi internet es super malo Lo dije desde la mañana Tengo la intención de conectarme Pero mi internet falla Y es molesto Y bueno Esperemos que Que si me escuchen Que todo se vea bien Y bueno si no pues Te puedo dar la introducción de este video Que básicamente va a ser Ese template Y la verdad que está muy bueno Pues sirve mucho para ensayar en tu casa O si lo dominas bien Que yo todavía no lo domino bien Lo puedes Lo puedes usar para en vivo Y bueno Creo que si estoy saliendo bien De transmisión Pueden comentar Y voy a tocar No sé Algo bien leve Como les digo Todavía no lo entiendo Este programa De hecho Si ven esta parte Aquí Que es el preset Que estoy tocando Si lo muevo para arriba Si van a escuchar la guitarra Pero Quien sabe por qué No van a escuchar El audio Pero bueno Espero que no me desconecten Sea paciente No se enojen Que se enoja Pierda Pero bueno Este es el Esta plantilla La verdad que está muy padre A lo que veo Si ustedes me corrigen Esa es la emulación De un Ampli Fender Como están viendo aquí Por las perillas Es este Y trae estos efectos El compresor El 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 Fuzz Fuzz Como lo conozcas Un overdrive Más pesado Pero a la vez Ligerillo Este muy transparente Los delay Reverf Trémolo Vibe Un chorus Octavador Booster Afinador Tap tempo Y pedal de volumen Bueno Ese es un El Frozen Frozen Beer No sé como se pronuncia Bueno A continuación no me hago escuchar Pero voy a cambiar Pero voy a cambiar de preset Para que los Voy a cambiar de preset Para que los escuchen Desde arriba No me van a escuchar nada ahorita Porque se va a cortar mi voz Escuchar No me van a escuchar nada No me van a escuchar nada Do se acuerน S investor Si es un ¡Gracias! 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 Y ya le metes, no sé, un... un octavoador No sé si se escuche con mucho reverb, la verdad Este... estoy tratando de tocar algo Voy a cortar mi voz porque voy a cambiar de preset Bueno, disculpen el tiempo La verdad que le estoy agarrando la onda apenas Bueno, si no me equivoco, esta es la tercera vez que la agarro La primera vez fue cuando me lo mandó Abel Mendoza Por cierto, cuesta 35 dólares Y a él porque me preguntaba Y bueno, y la segunda vez fue ayer Que lo agarré y la tercera vez que agarré esta template fue hoy Hace rato, ¿no? Y en estos momentos Y pues todavía me falta como que agarrarle bien la onda, pero... Así en lo esencial Cumple las funciones, ¿no? O sea... Aquí no sé qué rollo, no sé cómo quitarle el... El... Disculpen El exceso de reverb Pero bueno La verdad que... Está bien padre este template Pero se escucha demasiado reverb Y bueno Y bueno, no sé Me gustó también este... Este de... Que ven aquí Estoy tocando así puras notillas Puras cuerdas Para que más o menos aprecien como suena Voy a cortar mi voz nuevamente Vamos a ver más... Vamos a ver más opciones ¡Gracias! 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 Sí, sí, bueno Hay más o menos Ya si lo tienen un seso Tocarían más pro Dice cómo Voy a estar leyendo Avisaí Saludos bro El Ranger Mayor Pedrito Rodríguez Sí, bueno También Aquí este usuario Este chavo Pedrito Rodríguez Me mandó un video Pero no lo vi A tiempo Él les puede explicar También un poco más Sobre Sobre este programa A veces ahí Bueno Saludos ¿Cómo Emanuel ¿Cómo tengo conectada la guitarra? Bueno La guitarra la tengo conectada A una interfase Y de la interfase A la computadora Y luego Hay algunas combinaciones Aquí en En la computadora Para que salga Un programa De De en vivo ¿No? Ah, perdón Le quise mover aquí Pero bueno Christopher Saludos Isaac Hernández Toca la ¿Qué? A ver Bueno Creo que no es con este Preset No, no es con este Bueno Y bueno Básicamente Es lo que Es lo que trae esto La verdad No sé cómo se escucha Ahorita voy a Escuchar la transmisión Después de que corte Pero al menos aquí Con los audífonos que tengo Que no son unos audífonos Muy profesionales Son de un celular Se escucha bien O sea Lo escucho Padre Y este Y digo Bueno Ya quisiera conectarlo Después A unas bocinas No sé Ahí tocar en vivo A ver cómo suena Pero creo que suena bien Y Este Ah ok Gracias bro ¿Dónde conseguí la app? Ahí con Con mi cuate Abel Mendoza Así busco En En Facebook De hecho Él es Experto en eso De hecho Él la hizo Y tiene varios Este Templates De Teclado De hecho Él inició en teclado Y Y la verdad Que es muy profesional De hecho Tiene videos Muy buenos Con bastantes Reproducciones Porque la gente Le gusta Lo que está sacando ¿No? Nada más El único detalle Por así decirlo Que necesitas Que tener El El Mindstiles Instalado Y creo Que nada más Está para Mac Pero Bueno Ahora sí No sé Si se me está Escuchando Este José Herrera Me va a decir Que estoy igual Que Jeffrey Pero bueno Chiste local Y este Y bueno Y está padre No la verdad Mira No sé si me puedes Echar la mano Pedrito Rodríguez ¿Dónde puedo Desactivar El otro River? Es que a la hora De cambiar De aquí De preset Se corta Mi micrófono Pero para escuchar Más o menos Bueno Voy a cambiar No me van a escuchar Voy a cambiar Y vamos a escuchar Cada uno De los Efectos Voy a empezar Voy a empezar Con el Klim Del amplificador Un box AC30 Y voy a empezar Con el compresor Compresor Y así Nos vamos Para acá Y bueno Ahí les voy a indicar Cada efecto Que estoy Activando Ok Más o menos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 sí, ahí voy a sacar más videos sí, también fuera de México pero bueno, creo que el envío se incrementa un poco ahora sí que te va a salir más caro el envío que el kit y bueno y espero les haya gustado el video sigo tocando un poquito más la verdad no me preparé en ver que toco patrocinan músicos patrocinar no sé no tenemos algún recurso de qué darles pero bueno, pues sí los apoyamos aquí, si quieren decirle, oye, no sé, mi banda algo, no sé, ahí lo ponemos y bueno, saludos a Enrique Real desde Querétaro Queretarrock y bueno, muchas gracias que se han estado conectando los que tuvieron paciencia y todavía están conectados al principio la verdad que tuvimos un horror con la transmisión pero bueno, ya se mejoró y bueno vinilo oficial que es, no sé qué es no sé qué es ah, ok, perdón es tu grupo vinilo oficial bueno hay que conteste Chris ahí estoy muy tarde para leer los comentarios y bueno no sé qué les pareció el template este ok, está buscar en Facebook venilo oficial es la banda de Chris Johnny Pascual claro bro ya tienes apartado el tuyo son son gente que amigos que no viven aquí que viven en otras partes de México y pues bueno ahí se les hace la lucha para mandarles algo eso no sé cuánto sale el envío pero bueno espero que lo puedan pagar para que tengan esos artículos allá y les repito no me voy a ser rico con los artículos eso obviamente les digo es para para recuperar la inversión de todo lo que se compró pagarle a la persona que los hizo y ya de hecho yo no me llevo nada y bueno este y ya después de que saquemos esos primeros 30 si veo que se venden rápido pues ya vamos a tener un poco de recurso para poder sacar más kits y así se va multiplicando podemos sacar más cosas y hacer más cosas aparte de hecho también es un pocillo o una taza no sé cómo como les digan una taza como que de lámina metal no sé va dentro del kit creo que el precio que lo estamos manejando de introducción está muy bien que bueno ya les voy a decir no lo hemos sacado no lo he sacado porque queremos primero sacar la imagen de de cómo ganarse el primer kit y no sé si vayan a participar todos por la forma o la dinámica la idea es bueno no voy a adelantar mejor unos jeans de unos calzones de pedal quiero estaría muy bien el precio del kit lo digo les digo que voy a sacar primero antes de decir precio antes de hablar de negocios mejor vamos a hablar de cómo ganártelo a ver si ya para este domingo o lunes o sea hoy domingo no sé si ya son las 12 o el lunes este ya tengamos la imagen para cómo ganártelo falta una foto de cuenta para mandarlo y bueno es eso y bueno espero que les haya gustado esta transmisión hice el esfuerzo y bueno más o menos para que escuchen cómo suena este este template que lo vuelvo a repetir lo que se están conectando se acaban de conectar o tal vez no escuchaste es mediante un programa que se llama Mindstage este o y bueno el otro se me olvidó es de hay cuenta que tienes que tener una aplicación un un programa que se llama Mindstage y después vas a la página de Abel Mendoza y compras el preset este o la plantilla o el template en donde viene todo esto hay cuenta que yo no soy tan experto pero da cuenta que me lo mandó lo descargué lo abrí y me dijo quieres descargar todo lo que contiene esta plantilla que tiene ese nombre y le puse que sí ahí se tardó un ratillo y yo lo bajé todo y fue todo ya nomás conecté mi mi guitarra a la interfase y la interfase a la computadora y ya y básicamente está como que muy te va diciendo paso a paso está muy lógico muy lógico cómo manejarlo al principio tal vez si te lo ves y dices ay no manches o sea cómo cómo lo hago aquí qué onda cómo se come esto pero bueno es de buscarle sí es como un plugin no sé además hay cuenta que bajas el programa y luego ya bajas los plugins si tú has editado videos Cris te da cuenta que no sé compras el Adobe Premiere y ya no pues quieres bajar más transiciones quieres bajar más sonidos no sé ya vas bajando sus plugins por así decirlo te da cuenta que es un tipo plugin no sé un template es algo que se agrega al MyStage y bueno espero que no se vea les voy a enseñar más o menos lo que lo que está detrás a ver si no se desconecta y bueno aquí está aquí dice MyStage y bueno y ya vienen con varias cosillas ¿no? sí y ya hay cuenta que nomás lo abres ya se abre y y este 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 icono se descarga a la hora de tú comprarlo ya nomás le das doble clic y se abre ¿no? se abre todo esto y ya lo demás está como que muy lógico ¿no? como se usa y bueno y sí espero que les haya gustado nuevamente y y la verdad que se escucha con ganas la verdad o sea ayer en la noche después me puse a comprarlo con el GarageBand y trae buenas cosas del GarageBand pero este como que lo trae por separado no sé cómo decirlo y este ya te lo tienen todo o sea incluso ya tiene tus tu patch leads aquí dice pero tú puedes agregar más o sea según yo tengo entendido que tú puedes escoger un tipo de amplificador y ya sobre esos efectos tú vas a agregarlo no sé que no sé que una canción trae un octavador ¿no? trae un delay un reverb y tal vez un overdrive ¿no? ya lo lo configuras y bueno este patch o este preset lo usa aparte de la canción y lo guardas ¿cómo se hace eso? lo vamos a ver más adelante porque todavía no sé pero sé que se puede hacer eso dice que el garage band es para principiantes bueno pues pues no sé la verdad que yo el garage band no me gusta digo sí me gusta pero no le entiendo mucho el garage band da cuenta que lo he usado para cuando grabo los videos y da cuenta que ahí meto las guitarras ¿no? y de otro programa meto la voz no sé tal vez lo hago muy complicado tal vez hay otra manera más sencilla pero sí lo hago y bueno la verdad que me gustó un chorro ¿cómo suena? o sea ya tienes tu Clom Centauro por 35 dólares bueno este vamos a escuchar más o menos cómo suena este ¿no? el doradito la verdad que es sí ¿no? sí ¿no? sí ¿no? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como suena con un Fender. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Más o menos. La verdad es que suenan muy bien los pedalitos. Y ya como observaron, yo los modifique un poco. Y ya tú los vas moviendo de acuerdo a tu gusto. Vas agregando los Delay, los Reverb, el Octavador que la verdad que me gustó demasiado. Bueno, todos estos pedales son caros, pero al menos un Octavador que cumple la función, como el Puck, que es muy caro. Aquí tienes una opción buena para agregarla. Dice Eric López, la verdad no sé de qué hablas. No sé si sea un programa. Como les decía al principio, yo soy nuevo en esto. Pero bueno, si nos quieres escribir un poquito más de lo que se trata, igual. Y bueno, la verdad que me gustaron mucho los Override, son básicos. El Fuzz, en lo personal, pues no soy muy fan del Fuzz. Pero cumple la función de lo que es un Fuzz. Ahora se escucha muy marrano con todos los efectos que le puse. Pero bueno, es el Fuzz. Ok, bueno, entonces, bueno, ahí están comentando sobre el VsFx. Me imagino que es un template también o que, o es un, no sé, bueno. Y, ¿qué más? El, el trémolo. Bueno, creo que es ese. Suena muy interesante el trémolo. Aunque dice que es muy parecido este, es para Windows. Estaría con ganas. No es que, no sé si, si ese se puede exportar a ese. Bueno, amigos, muchas gracias por seguir la transmisión y gracias por ser pacientes. Luego me voy a conectar para seguir explicando cada uno de estos y a ver qué más se puede sacar. Muchas gracias a Abel Mendoza por, este, porque me envió esta plantilla. La verdad que está excelente. Como les digo, para ensayar y, bueno, para atacar en vivo con algún controlador. Y ya básicamente no tienes que modificar tanto. Está muy, muy esencial, como su nombre lo dice. Está muy básico para lo que, lo que puedas tocar, ¿no? Y alguna sí, pues tú puedes grabarlo, ¿no? Incluso a ver si la próxima, digo, a lo mejor lo estoy regando, pero creo que sí se puede hacer más patch. Este, modifico algunos presets a mi gusto y ya se los enseño. Saludos a todos. Muchas gracias y los bendiga. Y hasta luego. Van a ver cómo me desconecto. En el Wirecast.